Quedarse sin gasolina, la descarga de la batería, el extravío de las llaves del vehículo o cualquier falla mecánica que requiera una grúa, no son cosas de todos los días, pero pueden echar a perder un viaje o cualquier momento. Por eso, adquiera la cobertura multiasistencia de automóviles del INSS y olvídese de todos esos problemas en carreteras. Si usted desea obtener un poco más de información, llame a los 800L INSS donde la atenderemos con gusto. Y recuerde, en el INSS estamos para ser libre.